Nicolás Maduro ha sostenido hoy importantes encuentros y un despliegue y un recorrido que además se suma a esta agenda de trabajo que viene desarrollando y se encuentra en la reinauguración de la fábrica de poliestireno, esto ubicado en la zona industrial de La Yaguara, una importante obra que viene realizando el Ejecutivo venezolano y el presidente Nicolás Maduro ha asistido con su equipo de gobierno a reinaugurar esta importante planta constituida desde el año 2011 y podemos ver cómo el día de hoy se hace efectiva esta rehabilitación. Una fábrica que además produce componentes de poliestireno expandido para la fabricación de viviendas, que además viene a fortalecer la gran misión Vivienda Venezuela, una política de Estado ejemplo y bandera, no solamente en nuestro país, sino un ejemplo para el mundo. Estos componentes que podemos ver además acompañado de esta planta de los trabajadores de la fábrica de paneles de construcción Caracas, ubicada en La Yaguara, esta importante obra tiene una estratégica construcción que viene a utilizar estas estructuras en las o en las residencias que viene construyendo la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Cómo funciona? Podemos decir que es una producción que comienza en la pre-expansión de poliestireno. De Caracas soy, de Caracas seré por ahora y para siempre y el gallo Pinto andaba de perenigración, dándole picotazo a los patarucos, dándole con las espuelas a los patarucos. Y tenía que venir a Caracas y en Caracas estoy. Mi saludo a toda la comunidad de Boquerón, Niño Jesús, hacia arriba, impresionante. Ahí me paré a saludar a todo el que hubo que saludar. Bajamos por la parte de la carretera vieja. Había una cantidad grandísima de mujeres con niños. Un hermano evangélico pregonando ahí la palabra del Señor. Me bajé, nos abrazamos. Me acompañaron como cuatro mil motorizados, que no sé de dónde sale tanto motorizado. Mis muchachos motopiruetas, que cada vez se portan mejor. Ah, ahora es deporte nacional, motopiruetas. Tengo unos anuncios para motopiruetas ahora. Porque sigo en Caracas y en perinigración, hemos venido a la empresa recuperada de paquetes, paneles Caracas. ¿Para construir viviendas? ¿Para quién? Para el pueblo de Caracas, para los barrios de Caracas. Por acá, por favor, Carmen. Vamos a ir explicándole a nuestro pueblo la recuperación. Mientras yo saludo a los trabajadores. Sí, mi comandante en jefe. Nosotros hemos recuperado esta empresa con el apoyo suyo a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que está enamorada de esta empresa porque fue cuando la época de nuestro alcalde Jorge Rodríguez se inauguró esta empresa y después quedó en los próximos años paralizada. Tenía siete años paralizada y, bueno, se ha recuperado completo. Esta es para la gran misión Vivienda Venezuela, para recuperar viviendas. Se pueden hacer hasta edificios de tres, cuatro pisos con este tipo de paneles y que van a incorporarse, pues, a el trabajo diario de la recuperación de viviendas, de infraestructura de nuestro pueblo. Así que esta es la gran fábrica, mi comandante. Aquí tiene dos líneas de producción. Esta línea de producción hace estos bloques. Estos bloques se producen aquí y después van a ser cortados de acuerdo a la medida que pidan los que están construyendo. Mira, me alegra mucho venir a esta fábrica de paneles acá en La Yaguara. Me gustaría que ustedes tuvieran un micrófono también para ir conversadito explicándole al pueblo de Caracas. Esta fábrica recuperada de paquetes que tenemos aquí, por ejemplo. Este es el alambre que es una línea de producción para hacer las mallas de los paneles que van a forrar los paneles para que después sean frizados. Tiene ya el alambrado y es de fácil... ¿Cuál es la esencia de la fábrica para la construcción de viviendas, doctor Materano? Bueno, presidente, bienvenido a Paneles Caracas. La esencia de esta fábrica es confeccionar elementos constructivos, estructurales, donde nos genere la construcción, la rehabilitación de las viviendas de la ciudad de Caracas, de la vivienda de nuestro país. Y en el caso de estos bloques, en el caso de estos bloques, esta máquina nos da el elemento de cortar los paneles a 6 centímetros. El panel sí, aquí no, porque esto está caliente. Eso no. El alambre no. Eso sí. Esta máquina nos va a cortar, vamos a demostrar, un corte de paneles de 6 centímetros. Es de alta resistencia, mi presidente. Es todo automatizado, mi comandante. Aquí ya están especializados los trabajadores, trabajadoras. Son 73 trabajadores que tiene esta empresa y ya están formados con estos niveles de tecnología que van construyendo los paneles. Estos que ya están cortados, construyen los paneles y después se van forrando de la malla. Este corte lo someten a forrado, ¿verdad? Sí. ¿Dónde lo forran, materano? En la otra malla. Dímelo todo. Esta malla, la paneladora nos une, este lado nos une, la malla, el panel... Esta malla. Esta malla. Con el panel. Con el panel tiene dos mallas, una inferior y una superior. Esta es la máquina que une, tiene la tecnología para unirlo, ¿verdad? Para unirla, presidente. Correcto. ¿Cómo está aquí? Tengo a un compañero de trabajo, Leonardo González. ¿Tú eres familia de Leonardo Infante? ¿El negro Infante? No, mi presidente. ¿Cómo hacemos aquí, Leonardo? Cuéntame. Esta es la parte prácticamente última del proceso de las mallas. De hacer las mallas y hacer el panel completo. El panel completo. ¿Aquí tú la metes y sale ya el panel allá en otro lado? Sale soldada por medio de un pasador. Correcto. ¿La vamos a ver cómo la hace la máquina? Sí. ¿O tarda mucho, materano? No. ¿Qué dice materano? Se hace bien rápido. Freddy. Freddy. ¿Dónde está Freddy? Freddy. ¿No aparece Freddy? ¿Dónde está Freddy, mi presidente? Freddy, ayuda por allá. Vamos a ver. ¿Qué dice Freddy? Ahí está como bravo. ¿Estamos listos, Freddy? ¿Tú cómo te llamas? Diego. Diego, vale, Diego. Mira, mira, echa chispa. Mira, echa chispa. ¡Eje! Se parece a la campaña electoral que estamos haciendo. Echa chispa, compadre. Así estamos cohesionando el 1 por 10 por 7. Mira, Jorge Rodríguez. Aprende cómo se construye el 1 por 10 por 7. Ya aquí, presidente. Estas láminas, que tienen una medida de 3 metros de alto, 1,20 de ancho y 6 centímetros, podemos unirlas con otros paneles y poder construir una vivienda de manera rápida. Y la ventaja de este sistema que puede hacerlo el poder popular por la autoconstrucción. Podemos darle una inducción al poder popular a las brigadas que tiene la alcaldía de Caracas, que tiene el gobierno de Caracas, para que podamos construir en Caracas y en Venezuela algunas viviendas adicionales con la recuperación de esta empresa. ¿Mensualmente cuántos kits para vivienda crees tú que podamos en el momento de máxima producción? 100 viviendas mensuales, presidente. Un buen ritmo. Ah, Silita. 1.200 viviendas al año. 1.200 viviendas al año. Algodón. Algodón. Como dice, algodón con yodo. Contribuir con la gran visión vivienda de Venezuela y contribuir con la construcción de las viviendas del poder popular. Entonces, Delcy, Carmen, vamos a hacer una cosa. Que estas 1.200 viviendas sean para todo este eje, yaguara, antímano, mamera, carapita. ¿Qué les parece? Excelente. ¿Aprobado? ¡Aprobado! Vamos a hacerlo, muchachos. Cuando estés construyendo una vivienda, Freddy, ¿se te quitó la rabia que tenía? No, no, asustado, no. Estaba bravo por algo. Freddy de Suata, Estado de Aragua. Cuando ustedes estén construyendo los paneles, piensen que de aquí va a surgir un hogar que va a tener su vivienda. Que nadie va a privatizar el derecho de vivienda en Venezuela. Porque vamos a garantizar construir de aquí al 2030 3 millones de nuevos hogares para quien lo necesita de verdad. Porque el plan que viene tiene que ser nuevo, Materano. Delcy. Que le llegue a la gente en el territorio. Así que vamos a construir de esta fábrica, por lo menos anualmente, 1.200 viviendas, Materano. Buenas noticias. ¿Qué será, presidente? Bueno, que Dios me lo bendiga. Me trata con cariño a los trabajadores, por favor. Y le da todos sus derechos. Bueno, y ahora, ¿para dónde vamos? Bueno, mi comandante. Aquí veo salsa. 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 Esta es la orquesta de Imerca, que después cuando se despida lo va a despedir. ¿Qué canción tiene? Presidente, tenemos un tema que queremos ofrecerle, que nos solicitó nuestra almiranta, y ya lo tenemos listo para usted, para la campaña, y estamos seguros de que le va a gustar. Un tema especial. Un tema especial para usted. ¿Como factor M? Sí, señor. Bueno. Algo como factor M. Aquí vamos a nosotros a evaluar el tema. Seguramente. Ok. Gracias, presidente. Ahora. Bueno, mi comandante, allá está la línea de producción, que también con el alambre se hacen los escalones. Para las escaleras. Escalón y escalón. Escalón y escalón para la... Escalón por aquí, escalona por allá. Correcto. Bueno, mi comandante, aquí vamos a pasar, porque para la construcción de viviendas se necesita... Mira, allá estoy viendo un amigo mío, vale. ...resto de material. Allá estoy viendo un amigo mío que lo he visto en Macarao, lo vi. ¿Un amigo suyo? Aquí está mi amigo. Ah, Super Bigote. Ah, ahí lo he visto, Super Bigote. Ah. ¿Cuál de los dos es el auténtico? Ah. Super Bigote. ¿Qué me dice Super Bigote? Lo que tira es golpe, chico. Mano de hierro. ¿Qué dice, Carmen? Bueno, a Super Bigote le dan cartas aquí en Caracas, para que se las lleven. Bueno, pásame la cartita, pues. Vamos a pelear con Super Bigote aquí. Bueno, mi comandante, aquí tenemos una exposición de todo lo que se produce, tanto en las empresas del gobierno de Caracas, como en la alcaldía de Caracas. Ya tenemos fábrica de pintura. Pintura importantísima. Pintura Caracas. Estas son las pinturas que ya están pintando los bloques en el 23 de enero. Correcto. Pintura Caracas, pura juventud. Y están los colores que nos aprobó el maestro Ravelo. Para pintar todos los bloques el 23 de enero y después todos los bloques de Caracas y de Venezuela. Así es, mi comandante. Convertirlos en obras de arte. Ah, Super Bigote. Ese es cómico. Excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos todas las herramientas que usan las brigadas de soluciones del Poder Popular. Brigadas de soluciones. Que están impermeabilizando techos. Correcto. Que están reparando, refaccionando las piezas de baño. Las piezas de baño. Porque se arreglan... Multimateriales. Multimateriales Caracas, que tiene el préstamo de todo lo que es línea marrón, línea blanca, que se le da por el banco del Instituto Municipal de Crédito Popular al pueblo. Hay muchos enseres que necesita la gente. Como pueda pagar. Tenemos el banco y tenemos la empresa de multimateriales Caracas. Aquí está la ferretería del gobierno de Caracas. Naúm Fernández le puede explicar la cantera. ¿Dónde queda esa cantera? En Mamera, estamos cerca de la cantera. Estamos cerca de la cantera. Aquí se produce toda la piedra para el agregado, el asfaltado, y por supuesto también lo que es el cemento que se pone en las carreteras de concreto armado. Y aquí, presidente, tenemos también el ferremateriales. Ferremateriales también contribuye a lo que son las cosas de la casa. ¿Qué cuentan ustedes? Que tiene que ver con las cosas que utilizan en la casa. Es la herramienta mínima de ferretería. Moderna, chico. ¿Ah? ¿Nunca había visto una espátula así? ¿Por qué se ríe si estoy diciendo la verdad? Mira. Ese es el martillo que le vamos a entregar, súper bigote. Esto se parece... ¿A qué se les parece esto? A las espuelas del gallo pinto. A las espuelas del gallo pinto, compadre. ¡Es carri! ¡Es carri! Pataluco. Esta empresa es Caracas Recicla. Este es un plan que usted nos aprobó con las personas nómadas que estaban en la calle. Recogimos nosotros aproximadamente unas 480 personas y trabajan en el tema de reciclaje. Todavía hay gente nómada, todavía. Todavía estamos trabajando. Pocas, pero hay. Disminuyó muchísimo, ¿no? Con problemas psiquiátricos, problemas de drogas graves. Correctamente. Diferentes problemas y hay que atenderlos. Son seres humanos. Y hay que darles una oportunidad. Mi saludo. ¿Cómo están ustedes? Aquí está la piedra que se consigue en la mina de cantera, que es esta piedra, que son piedras de primera. Mira, nosotros tenemos la mejor cantera que pudiéramos conseguir, yo diría que en el país, porque esta piedra es el cuarzo blanco. ¿Verdad, chico? Sí. Es impresionante esa piedra, es dura. Y por esto vienen incluso de afuera a comprarnos piedras y nosotros con esos recursos, mantenemos la empresa. Está bien. Mejor no les digo lo que pensé ahorita. Este es asfalto. Este es asfalto. La fábrica de asfalto, el que se echa en la ciudad, también la producimos nosotros. ¿Cómo está, muchachos? Todos los ingenieros del asfalto. Y una planta de concreto que produce el concreto. Y bueno, producimos esos parques también que están ahí, que los ponemos en las plazas. Si quieren, lo compactamos con el plan juntos, todo es posible. Correcto. Y la pintura que también está allí en ese espacio. Bueno, me parece muy bien todo. Mi saludo. Voy a aprovechar este momento, compañera Delcy, por favor. Voy a aprovechar este momento. Atención, mujeres, de la gran misión Venezuela Mujer. Atención, juventud, emprendedores de la juventud de la gran misión Venezuela Joven. Atención, emprendedores del programa Banco de Venezuela. En este momento que me están escuchando, que son... ¿Qué hora es, por favor? Ustedes no se acuerdan, porque ustedes son muy jóvenes. Pero antes, en el teléfono, cuando el teléfono era de la casa, el teléfono de la casa, entonces la mamá me decía, mi hijo, ve a ver qué hora es. Y ustedes saben qué hacía uno. Uno agarraba el teléfono, lo levantaba y marcaba 19. El 19. El 19. ¿Quién se acuerda de eso? Ella. Uno marcaba ahí... ¿Cómo que se llamaba eso en carrete? El disco. 19. Y te aparecía Observatorio Cajigal. Al sonar el pito cerám. Las cuatro horas. Doce minutos. Treinta y tres segundos. ¡Piii! Sonaba un pito. Al sonar mi palabra, serán las cuatro horas, doce minutos, y estaremos liberando a esta hora, sábado, 22 de junio, 16.236 nuevos financiamientos para mujeres, jóvenes y emprendedores. Dieciséis mil doscientos treinta y seis. Ocho mil novecientos cinco de credit joven. Muchachos, le debe estar llegando. ¿Cómo es que llaman ahora cuando le llega? Está liquidando. Liquidando. Le está liberando. Está bajando. Está liquidando. Ahí en el teléfono le llega. Le cayó. Le cayó. Cinco mil setecientos cuarenta y cinco de credit mujer. Y mil quinientos ochenta y seis de emprender banco de Venezuela digital. Ahí está emprendimiento. Porque hay que estimular con mucha fuerza la economía de carácter social. El que monte el abasto, el que monte una panadería, el artesano, el que hace textiles, el que hace zapatos, el que hace mermelada, el que hace comida, el que hace hamburguesa, delivery, el que hace por aquí, el que hace por allá. ¿Qué dice, vicepresidenta? Presidenta, es muy importante porque debe saber el país que en lo que va de año, usted a través del Banco de Venezuela, un banco del Estado, ha entregado más de cuatrocientos mil financiamientos sociales. Mientras que toda la banca privada ha entregado veinticinco mil. Así que el esfuerzo del Estado venezolano por dar empeño, impulso a la actividad productiva a través de los emprendedores, a través de la economía de las mujeres, a través de los jóvenes, estamos enfocados, toda Venezuela, cada venezolano, cada venezolana, a sumar al desarrollo económico. Correcto. Estamos en Caracas, la perinigración llegó a Caracas, mi cuna. Soy el presidente obrero nacido en Caracas, presidente caraqueño, presidente de los barrios, con una primera dama, que es la primera combatiente de Boquerón, de los barrios de Caracas. Presidente pueblo, primera dama pueblo, todos estamos felices. Y cuando estábamos entregando la base de misiones socialistas nueva, de paquete, a la comunidad de Niños Jesús, yo tenía que hacer un pase, pero no se pudo cuadrar, porque es un pase de salud de Caracas. Ahí mismo, en la avenida principal de Propatria, vecinos de Propatria, ahí en la parroquia Sucre, vamos a entregar de paquete, totalmente recuperado, con los mejores equipos, el centro de diagnóstico integral Bolívar Martí, en la fundación del Niño. Vamos a darle paso a la doctora Morela Camacho, en Propatria, para los vecinos de Propatria. Adelante. Saludos, mi presidente. Pues sí, aquí nos encontramos en la combativa parroquia Sucre. Estamos celebrando un logro más en revolución, con la reinauguración de este centro de diagnóstico integral para la población de la parroquia Sucre. Estamos celebrando completamente con equipos nuevos, aquí gracias a la Bricomiles y gracias a usted, presidente, estamos entregándole a la parroquia Sucre este centro de diagnóstico integral a la comunidad, donde se brindarán las atenciones médicas oportunas a cada una de la población que asista en este centro de diagnóstico integral, con equipamiento nuevo, con todas las bases, con todo lo especial para brindar esa atención médica oportuna a la población. Presidente, en revolución, aquí estamos contentos, de todos los logros que hemos hecho en todos los centros de salud de aquí de Caracas. No, bueno, muéstramelo todo, doctora Morelos. Yo ando por aquí esperando que tú le muestres a Propatria y a Venezuela, con lujo de detalles. Cuando yo quiera el pase, te lo pido. ¡Adelante, Propatria! Presidente, mire, aquí le estamos presentando la sala de apoyo vital, donde aquí el médico que esté de guardia, que esté atendiendo la capacidad del paciente, contamos con una sala de terapia, una sala de traumachó, donde el paciente lo evaluamos aquí y en dependencia de la patología que tenga, nosotros le hacemos la evaluación sucesiva. Tenemos una sala de tratamiento para colocarle tratamiento al paciente, una sala de cura limpia, una sala de cura para pacientes que también tengan aquí alguna patología que se pueda contrar, se pueda conseguir con cada uno de los habitantes. También contamos con esta sala de tratamiento que ya le hice mención, aquí contamos con nuestro personal de enfermería, con nuestras enfermeras, con nuestros médicos, todo el equipamiento básico, los insumos y medicamentos necesarios para brindar esa atención médica a nuestros pacientes. Tenemos un equipo de nebulización, tenemos el equipo de sala de cura con un equipo de cirugía menor, también tenemos la sala de hospitalización. Aquí, presidente, vamos a ingresar esos pacientes que cumplan con los criterios de hospitalización de baja y leve complejidad. Aquí tenemos para nosotros poder atender una capacidad de seis pacientes hospitalizados, todo el equipamiento completamente nuevo con nuestros médicos, con nuestras enfermeras, todo el material y medicinas necesarias para brindar esta atención oportuna aquí. Adelante, presidente. Mire, porque estamos hablando de vivienda, de salud, ese CDI de paquete, Morela es de poco hablar, pero de mucho hacer, te felicito a todo el equipo de salud, sigamos recuperando con las brigadas comunitarias militares, todos los CDI, todos los SRI, todos los ambulatorios, todos los CAP, y construyendo nuevos, como el tremendo hospital que le entregué ayer a Margarita en el municipio de Díaz. ¿Ustedes vieron las imágenes? Yo quedé loco. Porque era Margarita. 9 de la noche, un viernes, ¿cómo ir a la Puerta del Sol un viernes, en Madrid? Puente, o sea, con el lunes libre. ¿Qué está haciendo uno a Margarita a las 9 de la noche un viernes? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se les ocurre? Yo estaba trabajando, y cuando llegué al barrio del municipio de Díaz, había 3, 4 mil personas esperándome, niñas, muchachas. Entregué de paquete un hospital nuevo. Ustedes preguntarán, ¿cómo lo hicimos? Y yo le respondo con Darío Viva, haciéndolo, pariéndolo. Aprendimos a hacer muchísimo, con poco, y nosotros ahora lo que vamos es pa'lante, y nada ni nadie nos va a detener. Estaba hablando con Monedero, porque él me está hablando del tema de la vivienda, dado que estamos en esta fábrica de paneles para viviendas, y estas 1.200 viviendas van para este eje, Mamera, Carapita, Antímano, La Yaguara, punto y círculo. Y ya estamos pensando en montar en la Gran Caracas 10 empresas como esta, y traernos la última tecnología para el plan de las 3 millones de viviendas. Pero, Monedero, ¿qué es lo que tú me estabas diciendo? Que uno de los principales problemas que tenemos en Europa, en España absolutamente, pero también en Alemania, también en Francia, en Portugal, es la vivienda. Ahora mismo en España, en las capitales como Madrid, Valencia, Barcelona, se está pagando por una habitación, por una habitación, 700 y 800 euros. Por alquilar una casa, 1.000 euros, 1.100, cuando el salario medio es de 1.500 euros. ¿De qué tamaño es esa habitación? No, nada, la habitación son, ¿qué? 15 metros. La habitación son para vivir una persona, la cama y apenas una mesa, y con baño compartido. Pero, así me contaba una muchacha en estos días, ella vive en Venezuela ya, estuvo en Perú cinco años, y se regresó hace año y medio. Y me dice, estoy feliz, presidente, porque yo me comí el cuento de que allá iba a progresar y fui, trabajé duro, trabajaba los siete días a la semana en dos trabajos diferentes y vivía en una habitación de 30 metros cuadrados. Pagaba un ojo de la cara para vivir ahí. Dejé aquí mi casa con mi familia y la tranquilidad de mi comunidad, a mis amistades, mis familiares, por irme allá a pasar roncha. Yo le dije, bueno, todo en la vida tiene una explicación. Las cosas que pasan en la vida es por algo. Pasamos roncha, pero dura. Y ya vamos, mira, mejorando, recuperándonos. Por eso yo le he dicho a todos esos venezolanos, a todos, donde estén, vengan, 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 venganse, vuelta a la patria. Venezuela se puso de moda, la roncha la dejamos atrás, y ahora lo que vamos es pa'lante y nadie nos va a detener, y vamos a hacer el asombro del mundo. Venezuela será el asombro de Sudamérica. Ustedes me verán. Ahora vamos a ver el estreno mundial de una canción. Estreno mundial. Ah, Silita. El estreno mundial. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Te gusta? Salsa. ¡Adelante! Con Nicolás volvemos a ganar. Con Nicolás el pueblo va a triunfar. Con Nicolás volvemos a ganar. Y es que no es con presidente, seguro va a continuar. Con su gente hacia el progreso, no teme que desatarás. Con Nicolás volvemos a ganar. Con Nicolás el pueblo va a triunfar. Con Nicolás volvemos a ganar. Seguimos camino al triunfo, ya nada nos detendrá. Las próximas elecciones las vamos a celebrar. Mi confianza está en Maduro. Y el pueblo te elegirá, yo te lo juro. Mi confianza está en Maduro. Nada nos detendrá triunfo seguro. Mi confianza está en Maduro. Salí, economía, surpiendo. Mi confianza está en Maduro. La misión vivienda fortalecido. Oye, mi hermano, te digo que a pesar de las sanciones y el bloqueo, el presidente Maduro se ha jugado y se ha fortalecido. Claro, con el pueblo, las comunas, los trabajadores y los campesinos. Obreros trabajando, la juventud estudiando, el programa con Maduro más, progresando con usted, presidente. Claro, y también te puedo mencionar la aplicación Ven App para las denuncias. El 1x10, el buen vivir, el saludo tradicional de todos los venezolanos con su mano arriba de Chávez. Nicolás Maduro, con el pueblo, va a triunfar. ¡Eso! ¡Y que viva Nicolás Maduro! ¡Ah, se me olvidaba también la misión viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Presidente, este es el tema que queremos usar para su campaña. Espero que le guste. ¡Gózalo, gózalo! Y nosotros somos, ya tú sabes, ¡De la comita Maduro! ¡Indestructible! ¡Bail! ¡Sabrosa! ¡Adelante! ¡Mira, los felicito! ¡Jorge Rodríguez! ¡Ah! ¡Aprende a componer una canción, Jorge Rodríguez! ¡Esta canción es premiada en Factor M! ¡Mira! ¡Gracias! Un poquito aquí, pues. Deja arriba, deja arriba. Súbela, para que salgan atrás. Súbela, súbela. ¡Excelente! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Siempre! ¡Contimamente! ¡Aplausos! El presidente Nicolás Maduro lo vemos en pantalla en la rehabilitación de esta fábrica de paneles de construcción Caracas, una importante fábrica que viene a fortalecer la gran misión Vivienda Venezuela. Queda en la Yaguara y además hemos podido ver el recorrido del presidente Nicolás Maduro, quien estuvo en el Junquito en la base de misiones Niño Jesús. Vemos que comparte con los trabajadores, también con la orquesta que acompañó esta reinauguración importante para la gran misión, porque además la empresa recuperada de paquete, como dijo el presidente, busca construir viviendas dignas para el pueblo de Caracas, para los barrios caraqueños. Hemos visto como acompañado también de la alcaldesa de Caracas, el presidente Nicolás Maduro ha estado allí supervisando cómo ha sido esta reinauguración de una importante fábrica de paneles. Para la construcción de hogares dignos, hemos podido ver también cómo el jefe de Estado compartió durante este recorrido por la fábrica y además hizo o realizó un pase para poder verificar la reinauguración del CDI, que podíamos ver también en la Yaguara. Con esta información nosotros seguimos dando cobertura precisamente a la transmisión presidencial recorriendo esta fábrica que podemos detallar. Tenemos también otros datos importantes que compartir de la fábrica de paneles de construcción Caracas, una obra que queda en la Yaguara para quienes sintonizan nuestro canal y podemos observar que es precisamente una fábrica que busca la pre-expansión de poliestireno, seguido además por etapas de reposo, comprensión corta y ensamblaje. Ahí hablamos de todas las técnicas que utiliza esta fábrica para poder construir las piezas que van directamente a la fabricación de hogares dignos. Podemos decir que también esta empresa la componen más de 70 trabajadores que vienen desarrollando estas técnicas desde una obra que ha sido reinaugurada hoy, pero que ha estado puesta en marcha desde el año 2011. Es un modelo de construcción en el que participan 100% de los profesionales y técnicos especializados en el área. Una importante obra, la construcción de paneles que se realiza precisamente en la Yaguara, en Caracas. Con esta construcción o con esta rehabilitación culminamos este último minuto. Agradecidos. Agradecidos.